Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar un cóctel de piña colada totalmente casero, muy fácil y con un resultado increíble. Así que quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta que la vamos a preparar con las cuchillas y se hace en un momentito perfecto para disfrutar con nuestra pareja, amigos, familiares y así poder sorprenderlos. Pues lo primero que vamos a hacer será añadirle los cielos, le vamos a incorporar la piña, que yo la tenía enlatada de estas que vienen en su jugo, pero también podemos añadir piña al natural y le vamos a añadir el azúcar o también lo podemos sustituir por edulcorante. Vamos a cerrar y lo vamos a triturar todo durante un minuto en velocidad progresiva 6-8. Pasado el tiempo y cuando ya lo tengamos todo muy bien triturado vamos a seguir añadiendo ingredientes y ahora sería el turno de añadirle la leche de coco, tiene que ser de estas que vienen en la lata ya que nos va a dar mucho más sabor a nuestra piña colada. No os recomiendo que utilicéis bebida vegetal y le vamos a incorporar también el ron blanco. Vamos a cerrar y lo vamos a mezclar todo durante 10 segundos a velocidad 4. Y mientras os voy a dar una idea para decorar las copas, así que por aquí en este cuenco tengo un poco de agua en el que voy a humedecer el filo de la copa donde luego vamos a servir esta piña colada y lo voy a pasar por coco rallado. Así de esta forma se queda pegado en el filo y queda súper bonito. Y como habéis podido ver en apenas un minutito escaso ya tendríamos nuestro cóctel de piña colada totalmente casero y listo para disfrutar. La textura de esta piña colada es perfecta y os aseguro que tiene un sabor increíble. Vamos a servirlos en las copas que ya las teníamos decoradas. Y como podéis ver con las cantidades que os doy de receta os va a dar para 3 vasos bien grandotes como los que estáis viendo. Así que ya dependiendo de vuestras necesidades podéis reducir o duplicar cantidades. Por aquí lo voy a terminar de decorar con unos trocitos de piña en el filo del vaso y con unas pajitas ya lo tendríamos listo. Comentaros también que podemos hacer la versión sin alcohol que directamente sería suprimir el ron blanco para que así también lo podáis disfrutar. Así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica. Déjame abajo en los comentarios que te ha parecido la receta y si todavía no estás suscrito suscríbete al canal, déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!